Imagínate que desde chiquito tienes el sueño de ser un artista reconocido, de escribir tus propias canciones, de colaborar con artistas que a lo mejor tú escuchabas en la P, escuchabas con tu familia, escuchabas en una reunión, y que ya cuando estás en este punto, tienes esa colaboración y dices, madre sube, nunca pensé que iba a llegar a este momento. Actualmente, la persona que tengo aquí enfrente tiene más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Con ustedes, Michelle Maciel. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Y aquí es donde entro yo, mi querida Amy. Y aquí es donde entro yo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy ameno con este juguito de manzana. Juguito, ¿ok? YouTube es juguito. Oye, gracias por venir. Aquí está también su hermano, nada más que ustedes no la pueden ver. La licenciada Valeria Maciel, ¡un aplauso! ¡Un aplauso! Que la vamos a pasar después para que también conteste las preguntas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya hacía falta. Qué bueno, ya tenía rato invitándote. No, sí, me hice el rogar, pero ya dije la chinga. Ya sé. Es que estoy esperando que lo cuadrara mi equipo, pero... Son un poco tardados, como podrás ver. Pero ¿quién contesta los mensajes de Instagram? ¿Tú? Nah, sí, obvio, ¿no? Todas mis cuantas las tengo yo. Ah, bueno. Todo lo que contesta. O sea, con equipo te refieres a ti. No, o sea, con equipo que me ayudan a cuadrar podcast, entrevistas. Ah, como la agenda. La agenda, ajá. Ya, ya. Que me llevan la agenda. Me siento bien ridículo cuando digo esto porque yo antes, o sea, te voy a contar una cosa que me pasó. Antes yo le decía de broma de que, no, pues déjame checar la agenda o le checo con mi manager. Y yo decía, lo decía de cura, pues siempre soy bien payaso, así de que... Entonces una vez, cuando recién empezaba este pedo, me llamaba alguien. Hola, y con Michelle Maciel. No, pues habla su manager, ¿en qué puedo ayudarle la madre? No, pues tenemos una propuesta, disquera y la madre. Y ya, se soltó hablando y de que, ah, bueno. ¿Y con quién habla? Con Michelle Maciel. Y tú de que, hola, buenas tardes. Es que siempre contesta así de broma, pues. Y entonces de repente lo digo y me acuerdo esas veces que lo decía de broma. Oye, antes de empezar el capítulo, quiero, este, platicar contigo sobre un tema un poquito delicado, que es algo que ya me dijiste que era tu especialidad. A ver. ¿Cómo te gusta que se dirijan hacia ti? ¿Hombre, él, ella? O sea, ayúdame, ayúdame con eso. Querida Amy, yo te voy a decir a Amy, aunque la gente te dice a mí, no sé, como que yo tengo cara de Amy. Ah, ok. Ok, Amy. Desde que yo estoy pequeño. O sea, no te mentirías si te digo que era porque desde que tengo conciencia que me va un espejo, yo me veo al espejo y decía, güey, el de arriba se equivocó porque me empecé a dar cuenta que ahí me faltaban, me faltaban atributos del hombre, ¿me entiendes? Ok. Pero yo siempre me sentí como un niño. Entonces me veía al espejo y como a los seis años, siete, que ya agarras conciencia, decía, porfa, porfa, que no me crezcan el de abajo. Porfa, o sea, porfa que no se me desarrolle un cuerpo de mujer. Yo jugaba a los carritos, siempre mis primas y mi hermana jugaban a las brats. Y yo siempre era el Ken, siempre agarraba Cameron y siempre agarraba a Dylan. O sea, hasta me sé los nombres porque a mí me encantaba. Jugábamos fútbol los vecinos y yo siempre jugaba a fútbol. En la primaria veías a puro niño y me veías a mí jugando fútbol. ¿Sabes cómo? Y perteneciendo con ellos. Hasta que empezaron a hacer carrilla y una vez una vecina me dijo, lesbiana. Y yo dije, güey, ¿qué es eso? O sea, ¿se come o qué pedo? Yo estaba bien chiquito, ¿sabes cómo? ¿Siete años? No sé, o sea, no sé cuántos años tenía, pero estaba chiquito. Tenía unos seis, siete años. Ocho máximo. Y estaba en la primaria, yo creo. Y entonces no sé cómo, a qué alcance tenía computadora, no sé qué, no me acuerdo dónde. En la escuela creo que había computadoras en... Ya ves que te daban clase de... ¿Cómo se llama la clase que nos daban? De cómputo. Entonces, busqué de qué, lesbiana. Y ahí me salió. Mujeres a las que les gustan las mujeres. Y yo me quise morir de la felicidad. Dije, güey, o sea, no soy solo en este mundo. Mi secreto era que yo había nacido en un cuerpo equivocado. Y que yo era un niño en el cuerpo de una niña, pero pues... Pues era mi secreto, no había nadie como yo, ¿sabes cómo? Y cuando me enteré que había mujeres a las que les gustan mujeres, dije, güey, a la madre. O sea, cuando tenga 30 o 40 años, voy a salir al clóset y voy a poder ser feliz. Pero por lo pronto me guardo el secreto, ¿sabes cómo? Ah, o sea, tú te visualizabas ya hasta los 40 años. Sí, o sea, yo me visualizaba de que ya grande, ya que viviera solo e independiente. Y hasta hace poco, fíjate qué mal está la cultura, que yo no sabía. No me gustan las etiquetas, pero yo no me catalogo como lesbiana. O sea, yo me catalogo como que, güey, yo soy... Yo, para mí, yo nací en un cuerpo equivocado. Desde que estoy chiquito, desde que tengo 5 o 6 años. Que es lo que te estaba contando ahorita, que salíamos. Y yo a mi hermano, tiene 3 años menos que yo, le robaba sus boxers. O sea, en el kinder, en el kinder, en el ABC iba, en Obregón. Me ponía unos boxers y mi hermano se los robaba y me los ponía. Y me acuerdo que a veces los niños se dan cuenta que traía boxers. Ya ves que a veces se le guarda la falda a uno y me hacen que ríe. Y yo de que, güey, pues es que me gusta ponerme boxers. O sea, imagínate poner en el kinder y yo ponerme boxers y jugar a los carritos. Y al fútbol yo ya sabía qué pedo, pero... O sea, yo nunca pensé en la palabra lesbiana ni en una mujer que le gustan las mujeres. Pensé en un niño atrapado en el cuerpo de una niña. O sea, yo nunca me vi como una niña, ¿me entiendes? Sí. Ya que fui creciendo, fueron diferentes etapas en mi vida donde tuve que optar por vestirme, ponerme vestidos. Me veía a mi mamá, me llamé a mi abuela y me decían, Che, ¿cuándo te vas a poner vestidos? Y yo, ¿qué hijos de ese chingón? Güey, me ponía vestidos y se me veían muy bien. Y tenía mucho pegue con los vatos. Pero es que, güey, yo estaba disfrazado. Para mí salir en vestido y maquillado era salir a Halloween, ¿sabes cómo? Ya. Y decía, güey, me veo bien y me gusto, pero es que yo no soy este, ¿sabes cómo? No, machi, qué interesante. O sea, que me quede no significa que me guste. Porque me veía muy bien y decía yo, güey, soy mi tipo totalmente. O sea, sí me veía muy bien. Soy mi línea. Sí, 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 sí. Pero hasta ya grande me di cuenta que había una palabra que no la quiero usar para etiquetarme, que es, eh, ¿cómo se me va el pedo de repente? No crean, tengo dislexia. Transgénero. Ok. Pero, güey, o sea, digo, ¿para qué usar etiquetas? Hoy soy Michelle Maciel, hoy me gustan las mujeres. Yo siempre he dicho una cosa, para mí no hay mujeres heterosexuales. Yo no puedo ir por la vida diciendo que soy Michelle Maciel y que solo me gustan las mujeres. Porque yo alego que, güey, que, no sé, a mí me gusta ver más las almas, ¿sabes cómo? Las morras heterosexuales que se han enamorado de mí, güey, o que les he gustado, es porque, güey, a lo mejor ven un alma. Porque imagínate que todos fuéramos almas y que no existieran sexos. Te gustaría la persona por lo que es. Y yo digo, güey, yo dudo que me vaya a gustar alguna vez en la vida un hombre, pero no puedo ir por la vida diciendo que no hay mujeres heterosexuales y yo estar en el negro, ¿sabes cómo? O sea, güey, hoy soy negro y mañana, güey, pues a lo mejor lo dudo, pero a lo mejor y me paso al blanco o al gris, ¿quién sabe, güey? Lo que me haga sentir vivo y lo que me guste, ¿sabes cómo? Entonces. O sea, puede ser que a lo que te refieres con el no usar etiquetas es no me quiero catalogar como tal porque qué tal que mañana cambio de opinión. Te limitas. Te limitas. No te estoy diciendo que vaya a cambiar de opinión. No lo creo. Pero, güey, y las mujeres heterosexuales que están súper seguras, que los hombres y que llego yo y que dicen, ay, güey, no sé qué me pasó. O sea. ¿Te ha pasado mucho? Mucho, todas, todas. O sea, todas. Entonces yo no puedo llegar y decir, güey, yo nomás el negro, güey. Sí, ahorita sí, pero pues si el día de mañana me ven arrimado para allá, no me juzgues, soy un ser humano y a mí me gusta. A lo mejor y conecté y me gustó su forma de ser. A lo mejor y como les pasa ellas conmigo. O sea, yo a veces no entiendo qué es lo que pasa, pero digo, si a mí algún día me pasa, quiero tener la libertad de equivocarme o no de equivocarme, de sentir y de vivir y que nadie me esté funando. No me quiero limitarme. O sea, etiquetarte, limitarte, yo no me quiero limitar. Ya. Qué bonito lo que dices, porque hay mucha gente que tiene como esa, ese miedo todavía, ¿no? De decir, híjole, pues es que yo no, no me quiero poner lesbiana o no me quiero poner tal cosa porque no sé. O sea, no sé qué vaya a pasar el día de mañana. Y como dices, creo que ponerte esa etiqueta te limita justamente a eso, a las preferencias que puedas tener. Cuando estabas chiquito, ¿recuerdas en algún momento, dices que desde el kinder ya tenías como que esto de, pues me gustan los boxers de mis hermanos, yo quiero agarrar carritos, que, a ver, si una niña agarra un carrito, tampoco quiere decir que sea niño, pues simplemente le pueden gustar. Digo, yo, por ejemplo, crecí con un primo, con mi primo hermano, y yo jugaba cosas de niños. Pero al final, pues yo sí siempre he sido desgraciadamente puro cucaracho, pero cuando estabas chiquito, ¿en tu casa no era un problema esto? O sea, ¿no te decían de qué? ¡Ay, Michelle, ponte a jugar Barbies! No, porque mi mamá siempre ha sido una persona súper, o sea, mi mamá es la persona más pacífica del mundo, ¿sabes? Yo siempre le he dicho esto, y haz lo que te haga feliz. Y siempre me apoyó. Pero por otra parte, mi papá, que es un personaje que casi nunca sacó el tema, mis papás son divorciados desde que yo tengo como tres años, él sí era medio homofóbico, de que no, pareces niño, cámbiate, ey, no te pongas esa gorra, ya pareces esto y pareces lo otro. Entonces, esos eran comentarios que me harían mucho y que decía yo, wey, no me puedo poner una gorra para atrás, no me puedo ser yo, no puedo verme un poquito más masculino, porque ahí va a estar alguien echándome la lamentada encima. Claro. Pero igual nunca viví con él, o sea, cuando salí al clóset, X, o sea, me valió madre su opinión, fue como que, wey, pues, no te debo nada, ¿sabes cómo? ¿Y a qué edad decides decir ya? Ya me cansé de guardar el secreto que ya no puedo ocultarlo, ya quiero sacarlo, o sea, con tu familia, por ejemplo. O sea, yo me dormía muchas noches, me dormía llorando, diciendo, wey, ¿por qué? O sea, decía, Diosito, porfa, es que me gustan los hombres, ya no quiero ser así, estés muy sufrido esta vida de esconderte y de que te pregunten tus amigas, tus amigos quién te gusta y tener que fingir que te gusta un wey que ni conoces, wey, para que no te hagan burla. Estaba en prepa, entonces conozco a un personaje que se llama Axel León, que es mi mejor amigo, y fue mi mejor amigo en ese entonces. Y yo, yo, yo mi radar detectó que él era de mi bando, pues, que a él le gustaban los hombres. Nos hicimos súper amigos. De mi bando. Y entonces un día le digo, o sea, me metí a bañar en la casa y me dormía pensando, tienes que decirlo, porque ya no estaba a gusto yo, ¿sabes cómo? O sea, estaba escondiéndome demasiado. Y tardé como no sé cuánto tiempo y siempre le decía, Axel, te tengo que decir algo. Y me decía, dime. Y después cambiamos de tema y nunca. Y ahí se quedaba. Hasta que le dije, chinga su madre, y le digo, Axel, te tengo que decir algo, pero tiene que ser ya, wey, porque si no, no te lo voy a decir y ya tengo un chico que no te lo voy a decir. ¿Qué pasa, wey, la madre? Y ya nos fuimos a unas banquitas que estaban escondidas allá en la prepa. Y le dije, siempre me río, siempre antes de decir algo. Y me empecé a reír y él confiesa que, dice que pensó que yo le iba a decir que me gustaba. Wey, ¿cómo? No chingues, ¿sabes cómo? Y que, wey, más claro que el agua era que me gustaban las morras. Y yo, no, pues que me gustan las mujeres. Y él como que, o sea, tampoco lo sorprendió, también se me veía, no más. Y aparte, uno teniendo el radar, obviamente detectas. Y después, con mi hermana, o sea, fue la segunda persona que le dije. ¿Tu hermana ella? Sí. Fuimos al Lady Queen. Y ella sí. Fuimos al Lady Queen, entonces me empieza a decir ella de broma, oye, no, me dice, si supieras lo que te tengo que decir, me dice yo de que, no, wey, si tú supieras, te caes, Lady, ni te lo esperas. Y me dice, ¿qué, wey? ¿Te gustan las mujeres? Y yo de que, sí. O sea, ni siquiera tuviste que tú contarle, ella fue la que te preguntó. No tenía planeado decírselo, pero salió ese tema y de cubra le dije. Y luego me veo la cara y me dice, ¿qué mentira? Y yo de que, y dice, chel, no mames. Me vio la cara, pues, nos conocemos toda la vida y supo que era verdad. Y no, nos fuimos a caminar al parque que está cerca de la casa, ella casi lloraba. No, pero todo este tiempo. Y yo de que, wey, o sea, ¿cómo no te pudiste dar cuenta, wey? Jugaba a fútbol, me gustaban los carritos, siempre muy masculino, me ponía los boxers del Sebas, wey, siempre con gorras para atrás. Los chiles, wey, siempre se me notó, ¿sabes cómo? En la secundaria me tenía que esconder, pasaba una niña que me gustaba y, o sea, a mí la cara me delataba, me ponía rojo, rojo, rojo. Y me acuerdo que la bala a veces me preguntaba, che, ¿por qué está rojo? Y yo de que, no sé, wey, ¿sabes cómo? Que no me tuerza, que me puse rojo porque pasó la morra que me gusta. ¿Sabes cómo? Y cuando estabas en la secundaria prepa, que fue cuando estabas ya un poco más consciente, vaya, de que cuando estabas en el kinder, hubo alguna niña que dijeras, ta, wey, que me gustase. Como quisiera, como quisiera. Más hizo, y una amiga de Laval es que me gustaba mucho, que era mi super mega crunch, así de que. Mi crunch. Mi super crunch. Y fue mi primer beso. Más adelante se los contaremos, después de años. Pero sí, las amigas de mi hermana eran muy guapas. Y ahí tú dijiste, wey. No, y también unas morras que yo conocía en la secundaria, en la prepa, o sea, yo siempre he sido muy enamorado, no creas. ¿Y en algún momento saliste de novio con un chavo? Nada. Nunca. O sea, simplemente fue como para que la gente... Ni un beso, ni nada, o sea, no, nada, 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 nada. ¿Siempre tuviste claro como esa parte? siempre pues. ¿Dónde naciste? Cuéntame poquito de tu infancia, aparte de eso. En Oregón, Sonora, México, allá en la sierra, en el rancho. ¿Y cómo eras? ¿Vago? Tranquilo. Sí, cholito, era cholito. Con barrio hasta la fecha. Así como he vestido así, nomás que chiquito, era un chiquito. Cuando estaba chiquito, ¿te acuerdas de haber dicho yo de grande quiero hacer esto? Sí, de siempre, de siempre, de siempre, es algo que tengo bien claro. ¿Qué decías? ¿Qué querías hacer? Cuando veía de revés decía, güey, yo quiero ser como Miguel, ¿sabes cómo? Yo quiero hacer la música, quiero tocar la guitarra, quiero componer canciones, quiero pararme en frente de mucha gente y cantar. ¿Estudiaste algo en la escuela? No, todo lo aprendí solo y fui un mes. O sea, venía una vez al año a una escuela que se llama El Conservatorio de las Rosas, que daba clases de música, pero solo un mes, era de verano. Entonces yo como a los 13, 14 años, fui a esa escuela, pero solo aprendí solfeo, o sea, como la matemática de la música, pues. Ya, pero alguna carrera, o sea, aparte, no estudiaste algo. Ah, diseño gráfico, pero la dejé tronca. Tronca, tronca, estaba tronca para esa carrera. El día que te digo, pues mira, ves cómo hablo. Es que se está tomando un juguito de manzana, por eso está medio. Se nota que ahí tengo. ¿Y en qué momento dices, güey, o sea, sí, entiendo, viste RBD, dijiste, quieres ser como Miguel, pero en qué momento dijiste, me voy a dedicar a esto. Obviamente, ya que fui creciendo, dije, güey, hay que ser realistas. Es como cuando estás chiquito, dices, güey, quiero ser astronauta, y cuando creces, dices, güey, es una mamada, o sea, no, es muy poco factible. Y cuando empecé a hacer cuentas de grabando, dije, güey, pues es que la verdad, para que se me den la música, y para vivir de la música, no sé si la voy a armar, entonces dije, tengo que optar por una carrera, y agarré diseño gráfico. Y después me fui metiendo en la música, como que no queriendo, porque la morra que me gustaba, y la que más me ha roto el corazón, hija de la ch***a, pues, se fue, se fue con otro güey, y yo me quedé valiendo más. O sea, neta, nunca le he sufrido a una morra como ella, y no creo que le vaya a sufrir a otra morra igual. ¿Qué edad tenías? Como 20, 20 años, 21. ¿Ahorita cuántos años tienes? 25. Ah, fue hace poquito. Fue hace poquito. O sea, y estaban saliendo, andaban. Me quedé tromado como 3 años, no crea, la morra era heterosexual. Era mi crunch, te voy a contar cómo, cómo la conocí. Era mi súper crunch, entonces mi mejor amigo, en ese entonces Sebastián Miranda, sabía dónde vivía, y yo vivía a unas cuadras. Entonces en mi casa había un oxo en la esquina, y estaba el oxo que estaba enfrente de su casa. Y una vez me dice mamá, Michelle, tráeme unos tostitos con queso y la madre. Y yo estaba aguitado porque no había salido, y sabía que la morra estaba en Obregón, y mi hermana fue a Varecito, a un antro. Y dije, chale güey, no me invitó mi pinche hermana, y a lo mejor ahí la pude haber conocido, y me metí bien aguitado. Y me dice mamá, tráeme unos tostitos con queso, y que no sé qué chingados. Ah güey, me dije, pero pues voy a ir al oxo que está cerca de su casa, para encontrármela, dije. Pues llegando al oxo, sin ver nada, me empieza a latir el corazón, así digo, puta madre güey, ya la voy a ver. Y después digo, güey, qué tal, o sea, en el caso, qué tan probable es que me la encuentre en el oxo, güey, y dije, y nada más, en el caso. O sea, está bien que iba ahí cerca, pero pues de eso a que esté en el oxo, pues no, está cabrón. Y la morra trabajando en el oxo, ¿no? Pasa a la siguiente caja, por favor. Oye, pon el meme este de la señora, este que está trascando. Ah, sí. Y en cuanto llevo, está el carro, le apuntan directamente las luces del carro, y nos volteamos a ver, así de película. Y de fondo, la lluvia. no, no, y la lluvia. No, no, literal, o sea, es que imagínate, qué tan, en la ventana del libro. Entonces, a la madre, pues en ese entonces, yo no era tan seguro de mí mismo, ¿sabes cómo? Me empieza a dar taquicardia, y me empiezo a poner así, y digo, güey, no, puedo bajar aquí, porque si la morra me habla y me llega a saludar, porque, a pausa, yo le había hablado una semana anterior, nunca le había hablado a una morra yo para invitarlas a ti. Esa fue la primera chava. Fue la primera que yo hablé, y le dije, ay, qué onda, cómo estás. Ni el visto me aplicó la hija de chingada. ¿Fue por Facebook o por, porista? Porista, porista, me regresó el follow y dije yo, uy, estaba ese, estaba ese, sentí la emoción como si estuvieras en ese momento. Estaba el mamá de ese de qué, etiqueta a tu amigo y yo soy crush. Entonces, mi amigo Sebastián Miranda me etiquetó y etiquetó a la morra. Después la seguí, me siguió y la hablé y nunca me contestó. A la semana voy a Loxo, nos vemos. Y digo, güey, ahí nos quedamos, pausa. Y digo, güey, es que si me bajo y me saluda, voy a verme bien pendejo, porque no puedo ni hablar del nervio que traigo, y estoy temblando. O sea, literal, no sé si te ha pasado que el nervio tiembla. Sí, sí, sí. Y dije, maría un pendejo, güey. Espérate y respira. Y empecé a respirar en el carro, me dice pendejo como que está buscando algo atrás. Y ya que la morra va saliendo, entro yo y nos alcanzamos a topar, pero sin saludar. Llego a mi casa, checo el celular y la morra me ve a lado, de que, oye, ¿qué vas a hacer? Y la madre. ¡Ah! O sea, en ese momento no se hablaron. Nosotros nos cruzaron. Nos vimos, nos vimos, nos vimos. Fue el pelito. Sí, 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 así de película. Y a la semana vamos a la Lord, es un, un, un tipo bar que hay en Obregón. Y vamos, y no, ya de película, ya lo que sigue es historia. Pero la morra era heterosexual. Entonces, de las primeras salidas, le pregunté, oye, ¿a ti te gustan las morras o qué pedo? No, nomás los vatos. Nomás, ¿neta? ¿Sí? Y le puse, bueno, ¿verdad? ¿Qué tanto te gustan los vatos? Ay, pero por eso quería que dijera. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto las morras? Los hombres y 1% de las morras. Uy, fuiste, no, no, no. wey, pues ya tengo ese 0.0001 de posibilidad. Pero hay posibilidad. O ya ching, así le dije. Y de ahí para el real fue historia. Empezaron a salir, empezaron a andar. Sí, empezaron a salir, pero me traía de pendejo, pues. O sea, nomás me traía, platicábamos, pisteábamos, yo sentía una conexión muy, muy genuina, y según yo ya también, pero, pero pues ahí quedó siempre, a veces llegaba a su casa y estaba con el ex, o sea, bueno, aplicaba culo, me dejaba plantado. Y era tu primera pareja. ¿Cuál pareja? O sea, bueno, tu primer algo, tu primera algo, tu primera cucaracha, o sea, tu primera algo, pues. Y mi primera cucaracha. El sin nombre, la sin nombre. yo le digo la no sabía cuánto, porque. Esa es una rola. Porque en ella fue inspirada, no sabía cuánto, el abecedario, y mis primeras canciones, o sea. ¿En serio? Ese morro le debo mi carrera, literal, o sea, ahorita le agradezco. ¿Dónde estás? Aparecete, ven al podcast y te entrevista, te anuncias. No, no es la traición, hermano. Oye. De hecho, te tenemos una sorpresa. Oye, es que, qué padre eso. Entonces, las rolas más exitosas que tienes ahorita, han sido porque, las, tú las escribiste. Sí, las escribí, y pues también las metí ahí en la música. Y le dije, si algún día escuchas una rola en la radio, todavía ni siquiera empezaba la música yo. Y la escuchas, quiero que sepas que vas a estar inspirante. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? No, pues te escribo desde que estoy chiquito. O sea, la primera canción que escribí oficial, oficial, se llama Consúmeme, que ya fue mi primera canción oficial, pero en el Nintendo 10 tengo canciones más guardadas, ya que tocaba a las 13, aprendí a tocar la guitarra y empecé a hacer mis canciones, pero nunca las guardé. Entonces, mi primera canción que tengo, moría oficial, fue como los 18, pero ya tenía ya, desde los, o sea, desde los 8 o 9 años, yo voy al cielo y trareaba canciones y melodías. Y me gustó siempre como que eso, de escribir y componer. En, en la secundaria, tenía una canción, yo es que se usaba el rap. Yo decía de que, yo me llamo Michelle y me dicen Michelle y mi hermana, la vale, y ya no te vas a contar lo que sigue. Porque me da mucho. Sí, sí, ahora lo cuentas. Me da mucha, me da mucha pena, pero pues, o sea, para que te des cuenta que desde los inicios, o sea, ya me gustaba componer, pero ya me lo empecé a tomar en serio cuando esta morra se pasó de lanza conmigo y como a ella le encantaba la música y todo, todos sus ex tenían algo que ver con la música y el primer día que nos conocimos en el, en el bar, todos me dijeron de que canta una canción porque siempre me subía y agarraba la guitarra y le dije, no canta, menos de que tú me pidas que cante y si pensé la rola y me dijo, cánta la de la flaca y a mí me encantaba esa rola, era mi canción. Con un beso de la... Y me subí y de repente y los músicos y la morra en el medio así de película y cantando la canción. Oye, ay no, qué buceo. No, es que cómo se supera eso, dime, si quieres volver yo estoy dispuesto a volver. No, mentira, mentira, ya tengo novia y la quiero mucho. Sí, ya, que de hecho ahorita vamos con ese tema. Y aparte ya, tema del pasado, ahorita nomás hay que agradecerle que gracias a ella me estoy chingando un wisi contigo y etcétera, muchas cosas que han pasado en mi vida. Qué chido, qué chido que lo tomes así. Fíjate que yo creo que el otro día estaba, sigo a un chavito que es escritor, que compone canciones y él siempre compone canciones tristes y le hicieron una pregunta de que oye, ¿por qué no compones una canción feliz? Y dice, yo compongo mejor cuando tengo el corazón roto que cuando estoy feliz con una pareja. No sé si sea cierto. Es lo que me chinga, es lo que le digo a mi novia, o sea, neta me chinga, tengo un pedo mental porque, o sea, imagínate tres años seguidos escribiendo desamor, porque güey, o sea, yo soy muy mustio y me encanta que me rompan el corazón y yo también me pongo de pechito. para que eso pase. Entonces, ahorita tengo un gran pedo mental porque la gente siempre es como de que güey, hay una sartal desamor, danos rolas encoladas y yo de que güey, es que esas no me salen, ¿sabes cómo? Y ahorita sin darme cuenta no puedo escribirte una rola de desamor, o sea, intento y no me sale. De desamor. De desamor, me salen por desamorada. Así me tendrán, ya sabrás tú. Sí. Saludos a Ana Gloria. Ana Gloria, hay una canción que se llama Ana Gloria. Sí. ¿Cuál fue tu primera rola que dio, o sea, fue tu éxito? Bueno, o sea, para hablar de éxito para una persona que no tenía ni un peso para invertir en la música, que no tenía conectes y que no sabía ni cómo chingado hacerle mi primer millón de reproducciones para mí fue mi primer éxito. Sí, claro. Sin un peso. O sea, literalmente, pum, ¿cómo fue que la armaste? Así, sin dinero, sin nada. Pues obviamente, conocía a gente, amigos productores. Mi hermana iba en la bolsa y tenía un amigo, un conocido, perdón, que se llamaba Anz Ruiz y yo subía covers cantando entonces creo que le dijo a mi hermana que oye, dile a tu hermano que hay que hacer algo y la madre. Entonces yo lo contacté y le dije, voy al Chile, o sea, no te puedo pagar, o sea, no trabajo, no tengo ni un peso para pagarte, pero ¿cómo lo hacemos? Hicimos negocio, vimos a futuro, ahí vimos cómo reparteamos los másters y así empecé también con David Moreno, que es mi productor actual, y le digo, güey, la neta, o sea, ni de pedo te puedo pagar una producción, ¿cómo le hacemos? Porque feria no tengo, pero tengo muchas ganas de chambear, tengo estas rolas y hay que hay que hacer, ¿sabes cómo? Entonces así empecé, así empecé y me dijo David, güey, es que yo empecé a trabajar contigo porque yo sabía que si yo te decía que no ibas a ir a tocar la puerta a alguien más y que no te ibas a detener y yo quería ser parte de ese proceso. Entonces, y yo siempre decía así, es como de que güey, yo sabía que tenía que ir a tocar puertas y no sabía quién me las iba a abrir y también las puertas. Nada, pero... No, no, entonces así fue, o sea, así fue de que puras colaboraciones y de que güey, nos damos a conocer los dos, empecé con, también con Charlie Moreno, que es productor, entonces como que íbamos más o menos empezando todos y era como de que, güey, chingamos de ahí. Entonces, la primera canción que me llegó en mi hora de visitas fue la mierda que me hiciste, se llama La gente se la empezó a tatuar y todo. ¿En serio? Y también fue inspirada en la no sabía cuánto. Jajaja. Entonces, o sea, también fue de, de esta muchacha. Sí, o sea, la rola habla de que, de que no puedes sentir por culpa de, de que te dejó bien jodido y estás dejando ir a morras que sí te merecían tu buena, tu buena versión, ¿sabes cómo? qué fuerte. Entonces... Y eso también tú la escribiste. Sí, sí. Y esa fue la primera rola que la subí a TikTok y de repente, pum, se empezó a ir a alisar y llegó al millón de visitas y la gente se la empezó a tatuar. Sacas tu primera canción que para ti fue un, no, no para ti, o sea, para todos un millón de vistas, empezar desde cero, que nadie confiara en, o sea, que confiaron en ti dos personas, los productores. Yo aparte me iba sentiendo de la casa y yo antes para, para componer ocupaba estar pedo, o sea, no sé, tenía ese, como que esa inseguridad. Salía y llevaba, donde guardaba la guitarra llena de alcohol, Y vaciaba el refri. Porque yo no tenía por invertirle ni a la peda, ¿sabes cómo? Esto es de que, o sea, ya sabes que... Alcohol para inyectar. Yo me aprovechaba de las botellas en mi casa, teníamos un minibar y estaban todas llenas de agua. Entonces, agarraba el tequila y todo lo vaciaba y luego lo llenaba a través de agua. Porque no tenía presupuesto, o sea... Pero con eso te inspirabas para escribir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya se me olvidó. A mí también. No, no, no. O sea, que tu primera canción, el éxito que tuvo, y fue... Ah, no, ya, ya. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Entonces, cuando yo, cuando yo... Espera. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué? Cuando yo salía de la casa... Ya, ya, ya. Ay, qué calor. Ya sé, ya sé. Y qué curioso me pistearon. Sí, güey. Ya sé, yo no estoy pisteando nada. Ni agua, ni agua me trajeron hoy. Es lo que me ching... ¿Cómo tú tienes? Nada, güey. No me trajeron nada. Pero el invitado, que whiskycito, que no te dejé. Y a mí, nada, güey. Que ching... Ahora la Emi. Güey, ¿qué pedo? ¿Quién está entrevistando a quién? Estás bien troleada. Bueno, sacas tu rola, te inspiras tomando, llenabas, rellenabas las botellas de agua. Pero lo que voy es a esto. Doña Carmencita Maciel, no se acuerda, pero cuando yo me iba a componer... ¿Carmencita es tu mamá? Sí. Ok. Me decía, ¡ay, ya te vas! Y yo de que, mamá, voy a trabajar, le decía. Y me decía, ¿cuál trabajar? Te vas a poner una esp... Y yo de que, no, me voy a chambear. Entonces me decía la balsa al inicio de que, oye, chévere, pero ¿por qué te despiertas tan temprano y te duermes tan... tan tarde? Y yo de que, güey, pues estoy haciendo mis ferias, ahorita está en el banco. O sea, no la he cobrado, yo haciendo mi música. Pero mi familia al inicio era como de, no creo, ¿sabes cómo? O sea, no creo que eso te dé esta ca... Y como yo al inicio era mucho de peda, también me quitaba un poco de seriedad cuando me iba al estudio con el David. O sea, literalmente me amanecí haciendo música y regresaba el siguiente día a las 5, 6 de la mañana a dormirme todo el día porque durábamos todo el día haciendo música. Entonces como que al inicio de la familia no le apostaba mucho, pensaban que nomás iba a aprender. Ya, ya, ya. Pero porque te veían tomando, te veían que te desvelabas. Sí. Pero pues es que al final, bueno, conozco varias personas que se dedican a la música y me han contado justamente lo mismo de que, güey, yo me la pasaba literalmente 24 horas metida en el estudio, componíamos, hacíamos, salía, o sea, sí me dormí un rato, pero ya quería levantarme para otra vez seguir este, pues con el proyecto de la música. Pero es cansado, entonces después cambié el alcohol por café y empecé a trabajar en las mañanas en lugar de las noches, pero o sea, fue un proceso de ir. Al inicio lo tomas de cura, después te lo tomas más en serio y después a la madre estás estresado. Ahorita estoy un poco estresado y digo, güey, no más es que sigue y antes era ponerme unas pedas y disfrutar y todo era de diversión, pero pues ya se volvió un trabajo y ahora es como de que, güey, a ver, hay que ser disciplinados. Y de esto comes, de esto vives, de esto pagas renta, de esto pagas todo lo que tienes que pagar. ¿Cómo fue tu primera colaboración? ¿Con quién fue? Fue con mis compas que empecé, Héctor Padilla y Javier Robles. Se llama la rola Red Cup y íbamos empezando y me acuerdo que ellos ya iban muchos más avanzados que yo y yo me estaba muriendo porque me dieron una oportunidad en salir en esa canción y me acuerdo que cuando me dijeron que estaba adentro, yo a la madre, yo sentí que estaba haciendo una colaboración con Bad Bunny, así de que voy a la verdad, qué chilo, me dieron la oportunidad. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Fue un poquito antes de pandemia, creo. O justo cuando nos agarró la pandemia. ¿2019? Sí, como 2019, creo un poco antes, casi unos meses antes de la pandemia. Ya. ¿Y cómo es, qué haces tu colaboración con Eden Muñoz? Pues empiezo con la primera rola que se me subió al millón, después subo otra y se empieza a viralizar y la gente empieza a usar el audio, a hacer un chiste de creaciones, a tener millones de visitas, la canción también. Y después de esa rola, subo no sabía cuánto, en enero. Entonces se hace viral y como la rola ya lleva casi al millón de visitas a los dos meses de haberla subido, pero sin invertirle un peso, captas, o sea, lo más se le podía invertir yo era una portada y esa portada la hice con el celular. Dije, güey, ya no lo voy a invertir a nada y todo lo hacemos en el estudio con David Moreno, Jefezón, que es un productor pasadísimo de lanza. Pues teníamos una producción chingoncísima y era todo lo que ocupábamos. La subo a TikTok y se viraliza durísimo la rola. Entonces un día, cuando se está pegando la rola de Eden Muñoz, veo un mensaje y veo su foto de perfil. En el mensaje digo, ah, pues él es el güey que está pegando en TikTok. Ah, él te escribió. Sí, pero es que yo no sabía, yo no sabía que chale era de Eden Muñoz ni sabía que Eden Muñoz era el de Calibre 50 porque yo tenía toda la vida escuchando a Calibre 50. Entonces Eden bien humilde se presenta, hola, soy Eden Muñoz, mucho gusto y me gustó mucho tu canción, no sabía cuánto y qué onda y empezamos a hablar y ya me pregunta si compongo y le digo, no, sí, sí, ¿y tú? y me dice, pues también ahí le hago a loco. Cuando voy a su estudio, literal, se le faltaban paredes, tenía Grammys, premios, discos de oro, platino, de todo tipo. ¿Y tú desconocías toda esa información? Todo, 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 o sea, sabía que era la canción que estaba pegando en TikTok pero no sabía que era un viejo nonón y que maestro, ¿sabes? entonces me dice, ah, me gusta esta canción, pues a ver si le hacemos el remix. Me lo dijo así por encima. Y yo de que, ah, güey, si jalo macizo y nos agregamos a WhatsApp y le mando los stems y esa misma noche le mete el verso de Muñoz y me lo manda cantado. Yo me acuerdo que estaba como loco todo el día con la familia en la cocina. Escuchen, escuchen, ¿cómo le sale a Don Muñoz la canción? O sea, es que era escuchar la voz de Calibre 50 que tengo toda la vida escuchando. O sea, yo digo, Den tiene 30 años pero tiene 40 pegando. Entonces, porque somos más o menos, o sea, tenemos, no está tan alejada nuestra vida como para decir yo de que estaba chiquito, o sea, no, pero pues Den tiene desde los 12, 13 años chambeando y pegando. Entonces, la escucho en su voz y digo, wey, qué nostalgia. Escuché las canciones que desde que estaba chiquito escuchaba y me encantaban en una voz de Den Muñoz y con mi composición y con el remix. No, manches, qué fuerte. A la madre, eso fue como que fue un puto. Nos fuimos a Mazatlán y grabamos todo y con Den Muñoz siempre fue todo desde el primer momento como que muy casual. Como que, wey, no sentía que estaba con una persona que estaba tan verdaderamente. O sea, llegué a su estudio y fue cuando me cayó el 20 y grabando el video hasta me dio nervio de pensar que estaba con un grande, ¿sabes? Como que yo no sabía, no había magnificado. Claro. ¿Y cómo fue la colaboración? O sea, ¿cómo te la pasaste con él? Él fuera de ser, o sea, fuera del artista, como ser humano, ¿cómo te la pasaste con él? No, pues lo que te digo, o sea, no, yo no sentí que, yo no sentí que estaba trabajando ni sentí que estaba con un artista. O sea, sentí que estaba con un compo literal, ¿sabes? o sea, era como que, ay, qué rollo, ah, gracias. Pero obviamente, después de entrar a su estudio de ver esos premios y me quedé con la boca abierta y dije, güey, pues, ¿quién es? ¿sabes cómo? Pero, pero del moño es como persona, creo que es una persona muy sencilla, yo siempre le digo que, que primero Dios y si algún día estoy a su nivel, quiero tener un pelo de su humildad y de su persona, creo que es una persona muy fresca, muy tranquila, muy, cálmate un chico, ¿sabes cómo? Como que él fluye y él, no sé, como que está cabrón que siga con los pies bien plantados después de todo lo que ha pasado y de lo reconocido que es. Y hablando de tener los pies en la tierra, ¿sientes que en algún momento a ti se te ha subido un poquito esto de la música y estoy triunfando, me está yendo súper bien esto? O sea, ¿sientes que se te ha elevado un poco? No creo, o sea, no creo, pero siento que a lo mejor la gente lo pudiera interpretar así, pero yo me sigo sintiendo la misma persona. Creo que es nomás, o sea, el hecho de pensar y decir, güey, uno tiene sus límites y soy famoso, no soy famoso, tengo mis límites y también tengo, soy accesible. Creo que una persona siempre tiene que ser cordial, güey, brindarle una sonrisa a alguien, un saludo, güey, es lo mínimo que puedes hacer como ser humano, no como artista ni como influencer, o sea, güey, eso es punto y aparte. Tú como mano tienes que, está lo mínimo, güey, que es el respeto y es el agradecimiento y es lo mínimo que yo le puedo brindar a alguien y que espero que me brinden a mí, güey, seas Bad Bunny, seas quien seas, un hola, adiós, una sonrisa y bye, un saludo, o sea, ya, güey, no sé, siento que hay grados de decir, se me sube y no saludo, ya ando mamá, güey, no, 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 o sea, uno siempre humilde y aparte la fama y el éxito es así, güey, o sea, siento que no tiene nada que ver, que no se debe de confundir eso, el ser buena gente y amable, güey, y siempre humilde, el saludar a la gente. Claro, aparte pues de eso vivimos, ¿no? Al final del día son la gente lo que te hace. Obviamente, siento que es que sí cruzan los límites. Sí. La gente, entonces, o sea, de repente a lo mejor si dicen, ay, qué mamá, no echar más el güey, pero es que, o sea, soy buena gente, pero también uno como ser humano, o sea, deja todo el artista de lado, uno como ser humano también tiene sus límites y también es un ser humano y a veces estamos de humor, a veces no, pero trato de siempre a mi mejor caro. claro. Sí, tienes problemas, también pasaste un mal día, también no has comido, estás cansado. no has comido, o sea, una vez me tocó ir a un concierto y se me acerca alguien de que, ay, me pide foto y la saludo y súper bien y de repente se acerca y dice, ay, pues hay que irnos de peda y vámonos para allá. Yo no había comido, estaba cansado, ya me quería ir, ¿sabes? Como estaba así de que, güey, ya estaba esperando para irme. Entonces me dice, ay, me estás ignorando, yo de que, güey, es que, o sea, no tengo, no tengo pilas para, no he comido, estoy cansado, o sea, una cosa es, güey, ya cumplí, te saludé, estoy contigo. La fotito. O sea, la foto, cómo estás, la plática, pero, güey, es que ya mi cuerpo, a esta hora, güey, eran como las 11, 12, ya no me da pa' más, estoy cansado y tengo hambre, ¿sabes cómo? Entonces ahí sí podían decir, de que qué mamón el vato, güey, porque, ay, me ignoró. Güey, te ignoré porque querías que me fuera un after contigo, y porque te estabas ahí, y querías que, no, güey, o sea, estoy cansado, ¿sabes cómo? No hay, también que se cuide las, las, las líneas que se pasan, pues. Sí, al rato, ¿no? Es que, ojo, story time de cuando, cuando conocí a Michelle Maciel, y me ignoró, y lo sé que no, un saludito, una sonrisa, un abrazo, ¿cómo estás? Y te escucho, y qué padre, güey, pero pues uno también es humano, y tienes sus necesidades. Siento que también depende mucho del contexto, pues. Claro. La primera vez que pisas un escenario, a dar un concierto con tus canciones, ¿cómo fue? ¿Y qué sentiste? Fue en Tecate pa'l norte, pero fue porque había un concurso en TikTok. Ok. Entonces, yo me acuerdo que todos los días subía como tres, cuatro días, dando lata y jodiendo, para yo quedar seleccionado. Y quedé, y fui, y a la madre no me la creía yo, fue cuando en Camerino, nos tocó Camerino, nos conocimos a Piso 21, ¿a quién no? Estaba ahí Mau y Ricky. ¿Y tu hermana? Mau y Ricky, había mucha gente famosa. Manuel Medrano, me tocó el soundcheck con Manuel Medrano. No sabes cuánto sueño con ir a un concierto a Manuel Medrano. A la madre. Dije yo, güey, soy uno de ellos, este día soy uno de ellos. Estoy en un Camerino como ellos, estoy haciendo soundcheck como ellos. Güey, o sea, yo fue cuando dije, así se siente, o sea, como que me viví la experiencia del artista. Pero cuéntame lo que dijiste. Al final. ¿Qué? De ese concierto. ¿Qué dije? ¿Qué dije? El próximo año voy a volver, pero. Ah, es que me decían siempre de que el artista TikTok. Para todo el artista TikTok. O sea, no me decían Michelle Maciel, ni siquiera Michelle, me decían siempre el artista TikTok. Entonces, a mí yo me sentí un poco aguitado, porque es como de que güey, o sea, realmente no estoy aquí por mis méritos, ni porque la gente me quería escuchar, es porque soy el artista TikTok. ¿Sabes cómo? No me merecía ni siquiera que me dijeran mi nombre, después de que había ganado. Me pusieron en el flyer y pusieron artista TikTok. Ok. Y yo de que güey, chale, güey, o sea, es una súper oportunidad, pero güey, mi nombre, ¿sabes cómo? Venimos que la gente sepa que voy a cantar. Y en el escenario, pues, fue cuando dije que güey, pues, vengo el próximo año, pero vengo ya como Michelle Maciel. ¿Y esa es la primera vez que te subes a un escenario? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste al ver, supongo que cantaste tus rolas y la gente empezó a cantar tus canciones? Muchos nervios, muchos nervios, como que no te la crees, ¿sabes cómo? Que te, o sea, yo no sabía ni siquiera cómo usarlo sin irse, o sea, nunca me había presentado así, no sabía nada, yo nomás me subí a cantar y hacer lo que sabía hacer. ¿En algún momento, digo, ya me platicaste un poquito cuando empezaste, pero dijiste, ¿voy a poder vivir de esto? No lo sé, Rika, al inicio, al inicio a lo mejor no lo magnificaba y por eso no había dejado la carrera, porque decía yo güey, o sea, esta típica forma de pensar de, búscate algo seguro y si no se te da, y yo decía, güey, pues yo es que le voy a dar con todo acá y si no se me da, lo peor que me puede pasar es que me dedique al diseño gráfico, porque no me gustaba, o sea, siempre me ha gustado todo lo relacionado con el arte y se me da bien el diseño, pero yo decía, para vivir de esto no está chilo. Y ya que empiezan a llegar mis rolas al millón de visitas, dejo la carrera y digo a la chica, a un semestre de terminar. Oh, te faltó un semestre. Aparte, o sea, era como que los maestros nacían en paro, cuando se fue a Técate para el norte estaba estudiando y ya me quedaba con 10 con 10. Nomás era que se escribieran, pues. Nomás era escribirme. O sea, como para contar la anécdota, Pero yo creo que entonces los profes también veían algo en ti, decían, güey, te la voy a pasar nomás porque sé que eso te gusta. Pero es que me dice un viejo sabio y David Moreno que tener un plan B significa que quieres, que planeas fallar en el A. Entonces fue cuando dije, ni ver, güey, o sea, yo voy a la música y si fallo me muero de hambre a la ver, ¿sabes cómo? Pero quiero estar en una mecedora a los 80 años diciendo que me aventé y que a la mierda que vine y que lo di todo y que no se me dio nomás porque porque el pinche universo es culero pero no porque yo no hice todo lo que estaba a mi alcance para lograr mis sueños. Y fue cuando dije, carrera, chingas, tu madre, un semestre terminarla. Me vale más que me falta un semestre no me voy a dedicar a esto. ¿Sabes cómo? Yo quiero la música y no es opción fallar y mi plan B es mi plan A, ¿sabes cómo? O sea, no tengo plan B ni quiero tenerlo porque no quiero que sea una opción fracasar. Hay mucha gente allá afuera que sueña con lo que tú estás haciendo. Sueña con que su canción por lo menos sea vista, que tenga, a lo mejor, digo, hay personas que me han contado de que, güey, yo compuse esta canción. A lo mejor no me quiero parar en un escenario pero me gustaría que mucha gente la conociera. ¿Qué consejo le das a esa gente que dice, güey, no la voy a armar, güey, no puedo, mi familia no me apoya porque a lo mejor tú tuviste la, lo bonito de que tu familia te apoyara, de que tu mamá tuviera la mente abierta en estar contigo, claro, pero hay gente que no lo tiene, güey, hay gente que su familia es de que, güey, te vas a morir de hambre, mi amor, o sea, no lo hagas, aponte a estudiar derecho, o sea, arquitecto. Es que al inicio, por ejemplo, mi Carmencita me decía, oye, pues no dejes el diseño, está bien, haz música y te apoyo, pero es que el diseño, y si no se te da, ahí tienes lo seguro. O sea, también, tampoco creas que al inicio me decían, bravo, o sea, el día de música, bueno, festejan este año apenas porque, pues, me está dando, pero los otros 3, 4 años que tengo chingando, no me los festejaron ni me dan un chica el partido por la mitad, ni un felicidades, ¿sabes cómo? Y se entiende porque tu familia quiere lo mejor para ti, y si les dices, mamá, quiero ser artista y cantante, ¿qué piensan? Güey, fuck, o sea, a muy poco se les da realmente siendo realistas. El consejo que tengo yo para darles es como de que, güey, empieza, o sea, yo leí un libro que me cambió la vida y yo leí en pandemia, que es el sutil arte de que todo te valga un carajo. Buenísimo ese libro, sí, buenísimo. Entonces, ese libro como que me llevó al coraje de decir, chico, madre, yo lo voy a hacer. Y si no sabes cómo que te valga, madre, tú nomás empiezas. O sea, yo no sabía cómo. Me acuerdo que siempre cuento esa historia y me siento bien, bien así. Yo siento que lo he hecho salsa de más a los tacos, pero te voy a contar qué pasaba. Cuando iba a recién hacer mi música no tenía ni un peso, yo tampoco quería trabajar que digamos. O sea, mis pedos eran patrocinados por Carmencita Oficial. Un saludo para Carmencita. Gracias por las pedas que me patrocinaste, ma. Entonces, entonces me acuerdo que yo le hacía un chingo de pedo por unos audífonos, unos audífonos que se conectan aquí al celular, estos de los de... Mi hermano, Sebastián Maciel, hijo de pedo. Yo le iba todos los días a tomar la puerta del cuarto. Sebas, préstame los audífonos, O sea, unos audífonos de 500 pesos. Después dije, chingada madre, me los compré. Y Carmencita siempre me decía, chel, ¿qué ocupas? Yo de que... Pero que le decía, voy a ahorrar para comprarme un micrófono y unos audífonos y para empezar a producir mis canciones. Y me decía, pídelos. Y yo de que, no, güey, ¿cómo te voy a hacer eso? ¿Sabes cómo? ¿Cómo voy a hacer que gastes tu dinero y si no se me da? ¿Qué edad tenías ahí? Como 19. Quiero decepcionarme a mí, o sea, no quiero perder yo y no llevarme a nadie entre las patas. Entonces empecé con unos audífonos y 500 pesos a grabar las canciones en mi celular, literal. Y así fue, así como puse el avesadario y aquí lo tengo grabado con el celular. ¿En serio? Qué cool. Y no sabía cuánto también. Entonces, si la gente se pone a preguntarme ¿cómo le hago? Yo tampoco sabía cómo hacerle, ¿sabes? Como nomás sabía que lo quería. Y bueno, no tengo dinero para grabar una canción profesional. Pues consigo unos pinches audífonos de 500 pesos o celular tienen todos, güey. ¿Sabes cómo? ¿Qué tengo al alcance? Él me puso a ver qué no tenía. ¿Qué tengo? Tengo un celular muy bueno, güey. Era un iPhone muy bueno y tenía unos audífonos y tenía un programa, güey. No ocupas más, güey. Ya. Ya lo demás es avaricia. ¿Sabes cómo? Y desde eso empecé, güey. Desde eso empecé. Pero era ¿qué tengo, no? ¿Qué no tengo? Y a quién le toco la puerta y la vergüenza no sirve de nada. ¿Con quién voy y le digo que colaboremos y qué hago y a quién le toco la puerta y qué canciones escribo y cómo la hago para ser mejor cada día? Y las puertas se te van abriendo solas. El no ya lo tienes al final del día. Literal. O sea, el no ya lo tienes. Yo creo que mucho pasa no solamente en una carrera musical en cualquier otra carrera que alguien sueña con ser. Creo que nos fijamos mucho en los limitantes, ¿no? Como decir ¡Ah, güey! Quiero ser arquitecto porque no tengo estos plumones no tengo esto no tengo el otro pero conozco gente que se acomoda con lo que tiene y con lo que tiene hace para tener lo que no tiene, güey. Pero yo creo que muchas veces sí como que esta frustración y también viene mucho de la cultura de justo de no, pero pues si te mueres de hambre de ser cantante no, pues mira estudia tu carrera de abogado y si te... Yo, por ejemplo mis sueños frustrados siempre fue ser actriz entonces yo le... Si tienes toda la madera Yo le decía a mi papá que oye, quiero ser actriz me decía sí, pero estudia una carrera sí, pero pues es que actriz es una carrera y yo decía mira, porque yo era muy novelera con mi abuelita entonces yo decía mira, yo quiero ser como ella sí, pero qué tal que no funciona tú ya tienes un título o sea, por si las dudas, ¿no? y fue como no, pues sí es cierto entonces te empiezan a meter esta idea y a inculcar esta educación de esto no es una carrera lo musical no es una carrera el actriz no es una carrera mejor estudia una carrera que todo mundo sabe que a lo mejor te va a ir bien a lo mejor no pero ya no pierdes el tiempo pues siento que es el pedo de nuestra sociedad siento que antes de la vieja escuela ahorita venimos más despiertos sí antes era como de que algo seguro lo seguro sí oye, lo seguro esta sabes como de enojarlo y ni siquiera sabes asegúrame los de vida asegúrame de vida los cuatro años de carrera ni siquiera sé si los voy a salir o sea, vivir una vida común y corriente por tenerle miedo al éxito literal, güey sí o sea, somos jóvenes lo peor que te puede pasar es que te es que quieras emprender en tu negocio y que tengas treinta cuarenta años y que digas güey, no se me dio y ya lo seguro iba a estar siempre lo seguro no se va a mover del lugar es más, pasa el tiempo y hasta más seguro se hace güey, ¿sabes cómo? y el tiempo va a pasar, güey o sea, te vas a quedar con las ganas vas a llegar a cuarenta años y vas a decir madre, güey, me hubiera encantado estudiar para actuación y también a los cuarenta se puede ching sí, claro o sea, siempre pero me refiero a que cuando tienes esas esa hambre, güey porque llega un momento donde dices no, güey, pues ya ya me desilusioné es que tú lo dijiste a veces los papás o la gente que más quiere son los que te apagan los sueños los que te dicen oye, los amigos al inicio se reían porque decían que yo me la tiraba al influencer ¿pasaste por eso? sí y es como de que güey, yo dejé de salir hasta con amigos no lo salía con nadie decía la chinga no quiero que me contaminen yo iba al estudio y David era mi único amigo y con él iba a trabajar y voy derecho y no me quito ¿sabes cómo? claro sí, es que por ejemplo yo también cuando empecé en esto hubo hasta familia, güey yo me acuerdo que un día estábamos en una reunión y digo, es una anécdota personal pero estábamos en una reunión era domingo y güey, en esto no hay horarios o sea, yo puedo grabar a las tres de la mañana puedo grabar a las once de la mañana puedo grabar a las tres de la tarde y me acuerdo que un domingo yo estaba con mi familia y les dije que oye, ya me tengo que ir porque voy a trabajar y voltea un tío y me dice ¿trabajas? y yo de ¿qué mamá? ah, no, perdón no sabía que usted me mantenía oiga, pues claro que trabajo, güey porque mucha gente a lo mejor crecemos, crecen o sea, la generación pasada crece con esta idea de que las redes sociales no es un trabajo la música no es un trabajo es un hobby y eso no te va a dar de comer entonces cuando me dice eso de que ah, ¿trabajas? güey, se empezó a hervir la sangre con ganas de contestarle algo gacho y fue como le dije no, no trabajo o sea, fue lo único que contesté, güey pero creo que me guardé tanto el coraje que fue ojalá un día güey, te caen los o sea, ¿qué pido, güey? sí, güey o sea, como diciéndote de que ay, si no te voy a hacer güey exacto es un trabajo y pasas por esto, güey la familia los amigos te van a criticar, güey te van a juzgar te van a decir güey, no, no eres para esto yo me acuerdo que con unas amigas de que yo no fui al Pal Norte hasta que había como artista fue en el Pal Norte en el que fui y mi amiga riéndose de que ay, sí, güey, seguramente y es como que, güey a veces la gente que más quieres y tus personas se llegan son las que te dan para abajo y la gente que ni topas es la que te dice ey, mi, no mames que chilo ya quiero ver tu próximo video ey, qué perro que haces por eso siento yo que cuando tienes como que un ambiente dañado no es que tus ambientes ni que tus familiares sean malos, güey pero pero mejor voy derecho y no me quito y ponte unos tapones para no escuchar a esas madres y ve sobre lo tuyo y trata de que no te afecte, güey porque una manzana podrida pudre a otra entonces yo traté mucho de eso dejé de salir de peda y todo eso porque y ya no quise escuchar comentarios porque de repente pasa lo que pasó contigo sabes, como de que vas a un evento familiar y esos comentarios quieras que no si te dan para abajo sí, güey, o sea si llega un punto donde dices híjole, entonces todo lo que he estado haciendo este tiempo ¿y cómo te sentiste? ¿cuánto tiempo tenías? dándole tenía como dos años, güey dos años ahorita llevo tres y cacho o sea, llevo poquito fue reciente sí, güey yo me hice viral en 2020 entonces de ahí fue o eres viral y la gente se olvida de ti o eres viral y te mantienes, güey y subes y vas a bajar porque he tenido caídas, güey he pasado por procesos súper difíciles esto es nuevo este podcast es nuevo y, güey había personas sin mencionar marcas que era de que, güey todo el mundo hace podcast, güey sí, güey, pero yo no oye, y qué perro me encantó cuando lo vi por primera vez dije, güey, yo tengo que estar ahí sí, güey y es que todo el mundo hace música todo el mundo hace reyotón pero algo te tiene que diferenciar, güey exacto yo decía, güey sí, todo el mundo lo hace pero yo no lo he hecho, güey y yo quiero hacerlo yo antes quería dedicarme al maquillaje no, güey es que un chico de maquillistas pues tiene razón, güey y no pegué no mames entonces fue cuando revolucionó esto cuento chismes cuento historias y la gente le encanta y dije, de aquí soy es que tocas un tema muy importante, güey porque si te pones a ver qué están haciendo los demás o sea tu poder más chismes que eres Amy que no va a poder haber otra como tú y aunque te imiten nunca van a poder ser como el original ¿sabes? como y tus podcasts van a ser tus podcasts porque los demás no van a tener lo que tú tienes y lo o sea, cada uno tiene su magia el reggaetón tiene su magia el reggaetón tiene su magia el reggaetón tiene su magia y Bad Bunny tiene su magia Jacob tiene su magia Rabo Alejandro o sea son lo mismo pero diferentes y es lo mismo con las rolas, güey o sea una canción tuya la puede la puede cantar Johnny el productor la puede cantar el güey y a lo mejor le pega más a Johnny porque la voz ese diferenciador de la canción le pegó más a él, güey fronteras, así te la pongo, güey ahí está todo eso es en regional güey, hizo un cover y rebasó al original y tiene una canción con Bad Bunny y todo el mundo lo estaba haciendo pero nadie lo estaba haciendo como ellos ¿sabes cómo? ese es el pedo, güey y para todo en la vida es igual y es que hay mucho de esto es que ¿cómo voy a empezar de cero? pues si no quieres empezar de cero no empiezas y quedas tan de mismo estás en menos cero ¿sabes cómo está, güey? o sea, si empiezas y ganas el no ya lo tienes o sea, no pasa de que no funcione es lo mismo con los episodios del podcast, güey el podcast que le han ido muy mal, güey, a lo mejor pero yo no me quedo con las ganas, güey y yo ya sabía uno, a lo mejor de diez canciones que compongas tres van a ser exitazos, güey es que es el pedo te voy a decir cuál es el pedo de uno ser exitoso te tienes que enamorar del fracaso, güey cuando te enamoras del fracaso y te gusta esa madre, güey el éxito viene solo por consecuencia, güey solito, solito, solito cuando dices me vale más lo hago porque me gusta y le metes pasión y le metes dedicación no te das cuenta cuando ya la gente te está diciendo ¿cómo lo hiciste? sí, güey y es como dicen trabaja en lo que te gusta y jamás vas a trabajar, güey porque lo disfrutas demasiado o sea, yo para mí esto claro que es un trabajo claro que le dedico tiempo claro que hay una producción una edición y todo lo demás está disciplinado pero disfruto tanto que no lo veo como tengo que ir a grabar güey, va a llegar más cielo ahorita, güey qué huevo y luego tiene unos pinches pero no me dicen raros no me cae en gordo, güey no sé qué hace aquí, güey y luego la hermana en el celular y luego la hermana en la esquina valiendo, quitándonos a él y la hermana ahí tapando el aire acondicionado no, o sea, pero lo que voy es es esto, güey el pues si lo quieres hacer hazlo, güey el no ya lo tienes y va a haber gente que te va a criticar tu familia es más, hasta la pareja miren, les voy a dar un consejo así de pelado para la gente que no sepa cómo hacerle tú ahorita hay una escalera aquí se lo voy a explicar con peras y manzanas como cuando le explico a mi equipo cuando me envejo para que lo entiendan más fácil aquí hay una escalera está el cero y está el diez y está el cero y está el menos diez tú ahorita antes de empezar en qué escalón estás cuando tú no empiezas ¿en cuál estás? pues en el cero pues en el cero y no avanzas porque te da miedo fallar pero güey o sea ya en el escalón cero ya no puedes perder más ¿me entiendes? o sea todo lo que hagas mínimo cada día va a ser ganancia güey no hay forma de perder cuando estás haciendo algo por lo que quieres por tu sueño güey quiero abrir mi restaurante güey pues todos los pinches ahorro un pinche peso no un peso no chingas porque eso va a estar imposible pero es un ejemplo ahorra pero haz algo para hacerlo y cuando menos te des cuenta por lo menos un pinche salón te vas a mover yo siempre a mi amigo siempre le decía esto tenía como 19 años le decía güey mira ahorita voy dando pasito por pasito y luego me ponía a caminar literal y le decía ahorita ves que estoy avanzando pero dando pasitos pequeñitos pues no güey ni veras y ahora no güey no estás avanzando ni más y le dije cierra los ojos y le dije supongamos que ya pasaron tres meses y yo sigo dando esos pasitos mira donde estoy ahorita no pues güey si ya avanzaste sabes como porque la gente a veces no ve los pasos chiquitos pero cuando cierran los ojos y te voltean a ver y dicen a la ver güey qué pasó con la Amy qué pasó con Michelle ya recorriste un tramote pues yo lo había dejado acá y cerra los ojos y güey pues no dejaste de caminar y un pasito chiquito por más chiquito que sea sigues avanzando sabes como claro sí yo creo que creo que nos dejamos llevar mucho por el que dirán güey y yo creo que en el momento en que empieza a cambiar eso en la mente decir madres güey ya o sea sí yo sé que mi papá soñaba con que yo iba a ser abogado güey yo soy abogada sí no tengo título te voy a decir por qué llegó pandemia me hago viral y me empiezo a dedicar a esto pero yo estudié una carrera y no me dedico a eso güey y me va mejor que cuando yo me dedicaba a lo de mi carrera y no significa ojo que no me gusta mi carrera me encanta mi carrera güey todavía a veces me pongo a ver en tiktok o en cosas así me pongo a ver cosas de mi carrera y digo güey extraño esta parte güey pero yo siempre lo digo nunca había trabajado tanto como trabajo hoy güey ¿sabes por qué? porque trabajo para mi proyecto literal o sea trabajo para mí o sea yo también soy enfermo en el trabajo literal o sea salgo de vacaciones y voy a ir a mi novia y le digo espera te voy a chamear y así y todo el día estoy viendo qué hago y cómo sumo y qué escribo y anotando qué canciones hago pero güey pues estás trabajando para ti mismo exacto y aparte güey cuando yo siento ahorita que le estoy robando a alguien digo güey ¿cómo? ¿cómo yo escribo y me divierto güey? llega el remordimiento no estoy hablando de esto güey ¿qué al caso? o sea nadie te dice que yo siento que le estoy robando a alguien porque güey para mí éxito haces lo que te gusta y que te vaya bien güey porque yo cuando escribo digo güey yo me estoy divirtiendo si vieras cómo trabajo con mis compas o sea nos ponemos a gritar y a brincar todos y a pasar el tiempo y a divertirnos y después empiezan a llegar el dinero y lo cheques y tú dices güey a la verdad o sea yo me fui a divertir me están pagando por esto o sea yo me paro en un escenario a cantar lo que siento y me pagan por esto yo digo lo que siento y me pagan por esto es como de que güey sí porque no lo había visto de esa manera porque a mí no sé si a ti te pasa que de repente llega el remordimiento de güey y es que ya saqué todos los videos de la semana ya contacté a todos los que tenía que contactar ya saqué las entrevistas que tenía que sacar güey y ya terminé güey o sea en tres días acabé todo lo que tenía que hacer me siento que no güey necesito hacer más ¿sabes? y porque esa persona trabaja de 8 a 8 güey de lunes a sábado y yo ya terminé en tres días y es como que no güey me siento mal llega un momento a mí me ha pasado que digo madre de güey siento justo lo que dice siento que le estoy robando a alguien o sea ya terminé ¿qué pasa? ¿qué pasa? y por ejemplo eso que dices de que todo el tiempo trabajo cuando hace poquito me fui de viaje y yo estaba trabajando güey estaba al pendiente de los videos estaba en contacto con un editor y todo estaba haciendo todo y era como que me decían mi tía y mi primo de que güey no trabajes ahorita güey relájate y era como güey es que es lo que la gente no ve dime dime te quitará para dar la boca no 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 le hice así porque como no tengo una agüita yo te iba a decir y a mí también ya se me acabó producción ¿quieres otra agua? ¿no? yo sí oye lo que te digo es como que güey yo estoy tan traumado porque digo güey no tengo tiempo ahorita para tirar la toalla ¿sabes cómo? ahorita es ¿cuándo güey? y la gente a lo mejor dice ay qué chila su vida güey ni más o sea yo salgo de vacaciones y tampoco las disfruto y con el trabajo que tengo ahorita hecho con las canciones que tengo ahorita hechas no pudiera costar dos, tres meses a rascarme el ombligo literal a ver qué pasa y sigo teniendo la carrera bien chinga sigo teniendo canciones de aquí para un año pero fíjate algo que muy importante que dices justo ayer que teníamos a Dariel de Peridos de Sinaloa nos dijo algo muy importante que dice yo el consejo que les voy a dar a todas las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la música es no importa si ya pegó tu rola güey como dices estas rolas me dan para vivir unos cinco años voy a rascarme la panza y no hacer nada pero mañana sale un cantante nuevo mañana un tiktoker se hace más viral que tú y mañana sale otro artista y mañana porque las redes sociales el foco de ahorita las redes sociales es que todos los días nace alguien nuevo era un tema muy importante nosotros teníamos o sea las canciones que tengo eran puras pop urbano y una o sea de cada diez canciones dos o una eran regionales y empieza este movimiento del bélico y ese mismo vez que sale que sale ya vaya la sola me jalo a Obregón porque le digo a mi disquera disquera ayúdenme ocupo que me hagan cambios de composición no 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 y dije sale pues adiós me fui agarré mis cosas me fui a Obregón sin pedirle permiso de autorización a nadie que hay que hacer y llegué con mi productor y le dije wey ocupo que hagamos un bélico pero aparte o sea hay una línea muy delgada entre hacerlo porque está de moda o hacerlo porque te gusta tenía como un mes escuchando puro bélico porque estaba en el top 50 México entonces me despertaba y le daba al gym y la rola y me jalaba bien más y eso con las rolas o sea algo pasaba dentro de mi que me daba una maquia y te gustó y dije wey ver esto es un sentimiento que no te da el reggaetón y también el reggaetón pues te da un sentimiento que no te da el tumbado dije wey quiero ver qué pasa me jalo Obregón y hacemos la de CCC en 30 minutos literal hicimos 3 rolas tumbadas y te voy a poner una orima y tres canciones y una de esas fue CCC entonces fue la primera rola tumbada que hicimos pero dije yo wey a ver está cambiando el juego y hay artistas que dicen no no porque esté de moda tienes que hacerlo wey esa es tu estrategia y es lo que tú haces para tu música y se respeta y se respeta yo si quiero estar un poquito más a lo que está pasando ahorita y si me gusta el movimiento y me queda y soy mexicano me pongo la pinche bandera y la pinche camisa que me encaja a la perfección saco CCC se la enseñó a Edel Muñoz para que me diga qué le parece porque me dijo que le entrara al regional y me dice voy estoy arriba sacamos la canción a las dos semanas después de haberla compuesto con video y con fotos con Edel todo así pero por qué wey por lo que tú dices o sea lo que dijo Darel Dariel Dariel perdón Dariel te tienes que acomodar y tienes que hacer lo que va pasando wey sabes como porque si no pues ahí te quedas en mi humilde opinión habrá artistas que se quedan donde están y que a lo mejor dan en el clavo mis respetos para lo que ellos piensen pero para Michelle Maciel es wey actualízate actualízate y estate y sin dejar a lado tu esencia mi esencia wey yo también tengo un chingo de canciones que van a salir pero ahorita me gusta y se me acomoda y está funcionando y lo voy a hacer y va a haber el momento perfecto donde puedas sacar esto que estás guardando si 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 o sea no es que lo voy a olvidar simplemente wey algo está pasando vamos a prestarle un poquito de atención a esto y por ejemplo este me salió una canción que es de reggaetón y wey espérate si estoy sacando esto pero hoy también está lo mío y también es que me gusta esto o sea wey no porque no me tengo que casar con un género si me gustan los dos y tengo toda la vida escuchando regional sabes como y la rala me salió en 30 minutos no salió o sea wey no lo estoy forzando y me queda el ching voy a aprovecharlo sabes como o sea siempre y cuando no se pierda tu esencia y te renueves y te actualices wey hasta la ley se actualiza o sea totalmente todo todo el tiempo se actualiza todo wey entonces como dices si tú te quedas atrás wey a lo mejor ya lo hiciste ahí y ahí estás bien wey tu zona de confort pero que pasa si te sales poquito y hay más éxito del que ya tienes wey no o sea te puede ir mucho mejor de lo que te está yendo ahorita y aparte no te puedes no te puedes dar por confiado como tú dices o sea todos los días sale un nuevo género salen como quieras wey tienes que estar ahí escuchando y tienes que estar consumiendo y tienes que estar fresco para que te guste y que te adaptes el que se adapta a los cambios es el que sobrevive el que se queda ahí es el que se extingue sí a mi punto de vista a lo mejor me fundan algunos artistas o algunas personas yo sí pienso y respeto a la gente que no comparte ese pensamiento también creo que es muy valiente que la gente defienda su música y que siguen haciendo lo que les gusta también lo respeto mucho y de cierta forma pues también me gustaría ser un poquito más así que creo que no se pelea wey hago lo que está y lo que me queda porque no lo estoy forzando pero también aquí tengo lo mío o sea wey ¿por qué me tengo que quedar nomás aquí? no es pa' tanto o sea no te lo tomes tan en serio y no pase que esto no te funcione pero sigues aquí o sea ya tienes el sur ya lo tienes cada la experimenta y no se te da quédate aquí sabes como así de pelado oye cambiando un poquito de tema después de digo si es respecto a la música pero cuando terminas con esta chava que hace que que escribas todas estas canciones todos estos éxitos ¿conoces a alguien más? fuck sí de hecho la canción de escorpión era para una capricornio ¿y por qué escorpión? porque escorpión era la no sabía cuánto ay como ching y vuelvo con ella ¿no? no hombre pues es que ya le debemos en todas estas rolas no ya le digas porque después una demandita como me caería bueno no hemos dicho su nombre no hemos dicho no ni lo vamos a decir no y si lo dijo es un suralo pero no la vale es mi conciencia pero es que esa morra me gustó tanto y me marcó tanto yo creo que le sufrieron esos años tres que no me acuerdo de otra morra después de ella o sea no sé si la que te estoy diciendo que era la capricornio no sé si fue ella o si fue una antes porque es que yo tuve una etapa donde salía con un chico porque yo sabes como no o sea dije pinche amor uno es buena gente y le pagan mal pues ahora le toca a uno cobrarla sabes como entonces no sé si tuve una etapa medio de esmata entonces no sé qué contar entre sí y qué no pero como el año después empecé a salir con una morra esa que te digo ¿cómo fue la colaboración con Ramón Vega? pues en ese entonces apenas me empezaba a pegar la canción en la que te dije que llevar millón de visitas no tener ni el medio millón apenas iba subiendo iba como en 100 mil visitas 150 y esa canción la hice con David Moreno mi productor que también es productor de Ramón Vega y David le enseña la rola a Ramón y Ramón dice güey yo quiero ser parte qué pedo qué hacemos y David me dice no pues qué pedo y qué Ramón y digo güey hagan y deshagan con la rola lo que sea jalo a mí desde siempre he admirado mucho el trabajo de Los Vegas de Cornelio de Ramón de Valentín y aparte en Obregón siempre fueron como que un punto exponencial entonces dije ya güey hagan y deshagan con la rola lo que sea yo estaba soñado por colaborar con Ramón a mí me encantaba lo que hacía qué cool cuando te llegan esas oportunidades que o sea creo que el hacer las cosas con tanta pasión y tanto amor empieza a abrir puertas donde llega cosas que dices o sea imagínate yo no toqué las puertas para la colaboración con Edén ni con Ramón llegaron solas literal pero es por la pasión que le pusiste es por la innombrable oye y la innombrable se enteró de alguna de las rolas te escribió pues me pidió perdón hace poco por todo después de años y me dijo que que se había portado mal que nunca me había pedido disculpas que si me quiso de verdad y la madre güey o sea gracias pero ya no las necesito sabes como gracias pero ya ya soy exitosa en mis rolas o sea gracias pero ya no las necesito güey no me lo dijiste cuando realmente lo necesitaba que no me dices explicaciones que nada y que te fuiste güey literalmente conocí la ansiedad por esa morra o sea güey vienes después de tres años a decirme cuatro güey es lo último que necesito ya no me importa sí güey ya pero pues eso pasó pero igual le agradezco y está ahí y de repente hablamos y hola y adiós y ahora cómo está tu corazón uff creo que nunca había tenido el corazón tan lleno nunca 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 después de una ruptura el año pasado en octubre terminé con una no sé cómo no sé si decir la relación pero estaba saliendo con alguien ya teníamos algunos meses y y me dolió mucho o sea creo que era la segunda vez que me enamoraba después de la no sabía cuánto de esta morra y cuando terminó tardé tardé sí le sufrí alguito y a la semana uno siempre piensa de que güey es que cuando recién cortas no te puedes poner porque no mames que van a decir andas viendo con quién te ponen nomás y andas jugando y y no te quieres y tienes tan poco amor propio que te pones con una primera pero yo conocí a esta morra y nunca nadie me ha gustado para novia y desde el día uno nos tratamos como novios o sea y a los dos tres meses le dije que si quiere ser mi novia ya tenemos seis meses o sea a la semana de haber cortado y de yo estar por el piso y ahorita estoy mejor que nunca y yo nunca me lo hubiera esperado sabes como nunca me hubiera esperado es mi primer novia y todo mi primera relación el primer morra que presento mi familia mi primer novia formal he vivido muchas primeras cosas con ella me ha dado seguridad en mí mismo me ha enseñado a querer me ha enseñado a ser más seguro como que todas esas inseguridades de las relaciones pasadas sé que a ella no le toca sanarme pero lo está haciendo sin darse cuenta sabes como y sin que le toque y sin que le toque y que bonito es eso güey cuando llega alguien que no te esperas en el momento que menos esperas como dices acabas de venir de unas relaciones fracaso total dices güey ni de pedo tengo ganas ahorita y de repente y yo voy a tirar la putería güey ese día que la conozco fue la primer morral bueno no la primera la tercera la tercera la quinta la tercera la número treinta no fue la tercera y dije ya la putería y la conozco y pum me freno en seco cambia todo y dije yo güey no me dejaste ni ser ni tantito sabes como ay que bonita esa sensación de enamorarse yo creo yo siempre he dicho que a mí me encanta mi versión enamorada me encanta ver a mi enamorada ¿cómo es? me encanta güey te quiero pagar hasta el recibo de la luz de tu casa o sea neta soy no más que yo me enamoro muy cabrón o sea muy cañón me entrego demasiado soy demasiado así todo el tiempo quiero ver qué te hace falta por qué cómo ayudarte ¿sabes? o sea como que siento que a mi enamorada es la van a pisotear yo no sé por qué siento que estar enamorado es una debilidad o sea no sé yo me siento débil cuando estoy enamorado ¿cómo eres tú enamorado? no sé es que me siento güey cuando uno no está enamorado está enfocado en uno mismo en su crecimiento en ver y cuando uno se enamora bueno ahorita ahorita me dice mi novia que que no suelto una por otra pues que no dejo el trabajo de lado pero enamorado siento que sí soy muy entregado no como antes porque aprendí mucho de mis relaciones y ahorita siempre tengo mi filtro de que de aquí no cruzo yo sabes cómo ver te quiero un chingo y todo pero mira aquí está mi proyecto de vida está Michelle Maciel su amor propio Michelle Maciel como persona hacer ejercicio comer sano su trabajo su familia y después está la relación y quiero que seas parte de eso pero esa línea no la cruzo sabes cómo sí claro yo siento que al final o sea tienes todo tu proyecto de Michelle Maciel y te incluyo y en el momento que tú te quieras salir te sales pero aquí está lo mío totalmente y por eso me pregunta la gente oye por qué no muestras a tu novio ni nada es lo que te iba a preguntar o sea yo quiero separar mi vida personal de la profesional si el día de mañana que no creo que pase pasa algo wey no pasó nada nadie la conoce nadie la ataca con la morra la última que estuve le llegaron mensajes la quemaron por todo bregón diciendo mil cosas yo quedé súper bien con ella y la neta no tengo nada malo que decir de ella pero la gente malvibrosa empezó a hablar feo y le hicieron daño a ella y es algo que también me afectó a mí que la hayan hecho daño y que se hayan metido con ella cuando yo nunca o sea claro que hice una canción y me aproveché del momento y de que estaba triste y llorando y hice una p*** canción llorando y la saqué pero sin afán de lastimarla porque la quiero ¿cuál fue la que sacaste? Un invierno sin ti se llama ah claro es muy triste esa canción sí 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 la saqué súper reciente entonces la empezaron a echar encima yo pensé que la gente no sabía que teníamos algo pero como que estaban al pendiente y mandaron un mensaje por todas partes y eso no estuvo bien y a mí no me gustó eso fue hace muy poquito sí fue hace muy poco sí recuerdo cuando le estabas dando promo a esa canción en noviembre sí es lo que te digo pues una semana después conozco a mi novia actual entonces yo no quiero que eso vuelva a pasar ¿sabes cómo? si pasa algo con mi vida personal y si pasa algo bueno o malo si pasa algo malo güey que la gente se vea contra mí y yo soy artista y hace lidiar con esos comentarios y ya y a mi novia que nada le afecte y lo bueno o malo llega a pasar algo yo tengo mi carrera y todo sigue igual y acá punto y aparte una cosa de la vida profesional y otra en el amor güey en el amor estoy al pinche 200% y en mi carrera también pues no quiero que una afecte a la otra ni que ella tampoco se vea afectada por mi carrera ¿sabes cómo? o sea güey hay que saberse parar ¿y tu novia está de acuerdo con eso de no salir en redes? sí sí porque luego es un poco difícil ¿no? el hecho de decir además a la gente piensa que es el clóset pero es que el problema es que sus papás no lo aceptan mucho pues entonces yo también empezó esta idea de no subirle la cara a las redes sociales ni las fotos porque entonces vivimos en un rancho donde la gente es muy juzgona y donde güey como que mi morra es morra heterosexual toda la vida duró como 8 años con su ex novio o sea güey toda la vida y ya casi a punto de casarse y de repente se pone conmigo y es como de que güey su familia está súper en contra y luego aparte como soy figura pública si yo subo una foto todo el rancho y todo oregón empieza a hablar ya vieron que que anda con tal ¿ahí en los de aquí de Guadalajara? no entonces también fue por parte de que güey no quiero subir fotos y que tengas pedos en tu casa porque están viendo que estoy subiendo fotos contigo y que la gente empieza a hablar entonces como que dije güey es que no veo pura pérdida subir fotos con ella de que güey la gente habla le está afectando a ella a ella le valía mal y me decía güey sube fotos a mi mamá y estoy contigo pero güey en tu casa te está afectando o sea tus papás te traen a pan y agua o sea tus papás te tratan feo y no están de acuerdo y si subo fotos más empiezan a hablar y más hacen los chismes y también te está afectando eso a ti ¿y cuándo salen? no pues ya si salimos y todo tipo tenemos toda la vida normal y la decisión final de no subir fotos fue mía porque ella ahora me dice oye ni al caso ella puede subir fotos yo de que no creo no no es que no así vamos a dejarlo sabes como no creo que ya más en un futuro no muy lejano ya que tengamos un año dos tres que yo sí vea una vida y una estabilidad ya que íbamos juntos no sé es como de que güey ahora sí la gente ya la conoce pero güey pues ya nos vamos a casar o ya algo sabes como no ahorita que que pueden pasar muchas cosas y que estamos si estamos seguros si estamos muy estables pero pero no hay que moverle todavía no hay necesidad sabes como y te sientes tranquilo en ese sentido sí muy tranquilo es que siento que también el hecho de ser tan figura pública creo que si yo lo aprendí de un amigo que siempre me dijo trata de no mostrar tanto tu vida privada porque es lo único que te queda a ti como figura pública y eso dije madre si es cierto porque la gente se va a meter y le estás dando el derecho de meterse en toda tu vida aguanto de publicarla claro todo o sea si tú publicas una foto con tu pareja con tu mamá con tu papá con tu hermano con quien sea les estás dando y está mal güey porque la gente debería entender que es una parte de tu vida privada que no deberían de juzgar pero lo hacen y es como pues aguántate eres figura pública o sea ya voy a criticar a tu mamá pero pues tú tuviste la culpa tú la enseñaste ahí güey espérame o sea sí pero no o sea es un arma de doble filo pues yo no me siento con la madurez como para sacarla ya sabes como güey apenas estoy viendo qué pasa con mi vida con un chingo de trabajo de proyectos y no puedo permitir que algo llegue a salir mal y que se me salga de las manos y poner y ponerte por medio mi estabilidad en mi trabajo y en mi vida profesional no y como dices uno ya se la sabe o sea uno ya sabe el hate uno ya sabe cómo controlar esa parte pero ellos no porque ellos no se dedican a las redes sociales entonces si la como dices funaron a la otra chava a lo mejor la chava dijo güey qué hago con todo esto le fue mal se fueron muy estúpidos o sea qué hago con todo esto porque la gente no tiene límites güey desgraciadamente se escudan detrás de una pantalla hacen una cuenta fake es más hasta cuentas normales que sí son públicas y empiezan a juzgarte a criticarte y es como güey y hay gente que realmente o sea si has tenido que hasta medicar porque güey es muy feo todo ese rollo cuando empiezan a atacar feo feo güey porque critican cosas que dices güey cómo estará tu vida a ver cómo cómo serás tú físicamente güey detrás de esa cuenta 00123-4 no sabes no sabes pero bueno vamos a pasar con la sección de las preguntas que ustedes dejaron ahí y yo este ahí se las voy a pasar van a ser tres súper rápidas y ahorita te las hago y la primera pregunta es tienes algún estereotipo de mujer que digas güey esta es mi línea es más tal mi estereotipo que Valeria Macielo va a decir a ver Valeria que pase Valeria según tú según tú según tú a ver Valeria es que no que cambiaron siempre que al principio era total de que modelo altas flaquitas así como besitas fresona fresona y ya después que yo le digo que cambió mucho y escuchando la gorra que ya cambió con ella como que no te pasa de que te gusta alguien y de repente cambia tu ya los empiezas a ver todos cambia todo tu tipo por ella nomás sabes como y desde ahí yo le digo que empezaron a gustar como más buchoncitas ah buchoncitas ya con la con su novia actual pues ya como que ya se remendó bueno mi novia actual es todo mi tipo pero a ver descríbenos físicamente me gustan hojonas labio duro eso mirada penetrante mamoncitas pues creo que no sé creo que me gustan esos colores de pelo rubio y café antes no me gustaba el rubio pero ahora está chilo pero creo que el café es un poquito más sexy como que tiene más sabes como más tras pues si tienen si tienen buena nalguera de ser también nalguera de ser nunca había escuchado eso me gusta me gusta o sea yo yo entre arriba o abajo yo prefiero las nalgas sí y personalidad o sea creo que la personalidad de que llegue a un lugar y que se sienta su presencia sabes como o sea que digas ya llegó ya llegó o sea que presencia que porte que energía que vibra la segunda pregunta es ¿qué ha sido lo más difícil que te hace encontrar en tu carrera? creo que el inicio de creer en uno mismo porque uno no sabe si va a estar ahí perdiendo la vida cinco años o diez sin que se te dé o si se te va el día de mañana y lo segundo es que es una carrera muy demandante de repente estoy viajando y viajando y estoy solo todo el tiempo y a mí me gusta mucho estar con mi familia o sea yo soy fan de ver películas con mi familia de salir con mi familia a comer de hacer todo con mi familia y creo que he sacrificado mucho eso pero y lo voy a sacrificar más primero digo es que se venga el trabajo pero creo que eso dos preguntas que vienen juntas es ¿cuál es la colaboración más grande que te gustaría hacer y qué se viene para Michelle Maciel en los próximos tres años tu sueño? cool mi sueño creo que la colaboración de mis sueños es Danny Ocean o sea es que Danny Ocean wow o sea me encanta lo que hace y ya me cansé de decirlo y cada que lo veo me trago y todo eh ¿qué siguen los próximos tres años? pues yo espero ser uno de los compositores y artistas más escuchados de México y si se puede internacional también pero estoy seguro que voy a ser un exponente de México en tres años no estás lejos no estás lejos digo más de cuatro millones de oyentes en Spotify en las otras plataformas desconozco pero más de cuatro millones en estos años donde todos los días nace un artista nuevo mantenerse en esto para mí yo personalmente creo que es demasiado difícil demasiado difícil te deseo todo el éxito del mundo Michelle Maciel te va a ir súper bien yo estoy segura segura que la próxima vez que vengas me vas a decir que ya está la colaboración hecha con Danny Ocean porque aquí aquí Johnny aquí decretamos que las cosas de las personas que vienen se van a cumplir pronto eso es todo así que muchas gracias por haber venido gracias y pues nos vemos en la próxima no olviden suscribirse aquí abajo les voy a dejar todas las redes sociales de Michelle Maciel para que lo sigan para que lo escuchen y pues se pongan una pedilla ahí con sus rolillos de los correos románticos nos vemos en la próxima gracias por ver el video y